Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal que, como ya sabéis, es vuestro canal. Hoy nos vamos a ir a lo que sería la bollería, a la panadería. Vamos a hacernos unos bollitos o unos panecillos para hamburguesa. Así que nos ponemos el delantal y vamos a por ello. Bueno, vamos a comenzar activando nuestra levadura. Aquí tengo 150 gramos de agua. La tengo templadita, que metemos el dedo y no nos quemamos. Y aquí vamos a añadir nuestra levadura, bien fresca o seca, pero siempre de panadero. Yo voy a utilizar la seca y voy a usar 8 gramos. Si la utilizáis fresca, pues tenéis que multiplicar por 3. Las pastillitas que venden son de 25, no hace falta que os quedéis con ese gramo. Lo podéis utilizar también. O lo guardáis, ¿eh? Para eso ya a vuestra elección. Vamos a deshacer bien nuestra levadura y la vamos a dejar que se active. La vamos a dejar después de deshacerla en reposo. Utilizamos fresca, la desmenuzaremos con las manos. Igual que luego hago con la seca, pues la vamos presionando un poquito para que se nos termine de deshacer. Y ahora, como os digo, un reposo hasta que veamos que nos salen burbujitas. Mirad, como veis, ya se me está activando, ¿lo veis? Así que ahora lo vamos a utilizar aquí. Vamos a poner 540 gramos de harina, la de todo uso. Y vamos a echar ese vasito con agua y levadura. La misma cantidad, 150 mililitros, vamos a utilizar de leche. Y 20 gramos de azúcar. Esto lo vamos a revolver un poquillo. Nada, simplemente moverlo un poquito para que mezcle un poco todo antes de echar la mantequilla y la sal que tenemos preparada. La mantequilla la tendremos que tener a temperatura ambiente. La podéis derretir un poquito si queréis, pero sin que se nos separen los lácteos de la grasa. Yo la tengo semi derretida. Mirad, ahora muevo y se va deshaciendo toda. Y así la vamos a mezclar. Al principio se nos va a hacer una masa muy pegajosa, es por la mantequilla. Bueno, aparte de que las masas al principio son pegajosas, pero parece que no se nos va a cuajar, digamos, a poner todo homogéneo. Y ahora echamos sal, 10 gramos de sal y mantequilla, 40 gramos. Y esto lo mezclamos. Cuando ya no podamos mezclarlo más, pues meteremos la mano. También podemos utilizar la batidora o la amasadora eléctrica, ¿vale? Eso ya al gusto. Cuando veamos que no podemos amasarlo, pues lo pasamos a la mesa de trabajo y lo amasamos ahí. El tiempo va a depender un poquito de la fuerza que nosotros tengamos, ¿vale? A la hora de amasar. Pero unos 10 minutos bastarán. Si lo hacemos con máquina, pues nos costará un poquito menos. Me voy a quitar el anillo porque lo voy a pasar, como os digo, a la mesa para amasarlo. Ahí. Lo pasamos ahí y lo iremos amasando y utilizando todo. Y ahora voy a mezclar un poquito y ahora echaré el resto de la harina para que se nos vaya mezclando todo. Es una masa que es bastante dura. No es muy complicado de amasar. Pero si al principio se os dificulta, pues lo que tenéis que hacer es dejarla un poquito en reposo. La dejáis 5 minutos en reposo, tapadita, y la volvéis a amasar. Y en 10 minutos tendréis esta estupenda masa. Mirad qué lisita nos ha quedado. Bueno, le haremos una bolita. Y la vamos a dejar en reposo. Vamos a poner en el mismo bol que teníamos, espolvoreamos un poquito más de harina y la dejamos a reposar. La tendremos que tapar bien con un pan o con papel film para que nos doble el tamaño. El tiempo va a depender de la temperatura que tengamos nosotros en nuestra casa. Contra más calor haga, pues antes se nos hará la masa. Y pues contra menos calor, pues nos costará un poquito más. Si os hace demasiado frío en casa o tenéis corrientes, meterla en el horno apagado y digamos que hace un hábitat para la masa que le viene bastante bien. Entonces la podéis meter ahí y tendrá una temperatura más constante. Bueno, la dejamos en reposo. Ya nos ha elevado, ha costado un poquito porque ya no estamos en verano. Pues unas dos horas más o menos las he tenido, hora y media, dos horas. No he mirado el tiempo, pero bueno, calculando por las cosas que he hecho. Bien, ya la tenemos, así que la vamos a sacar. Voy a espolvorear un poquito primero con harina. Así, y ahora sí la voy a sacar. Mira qué maravilla, o sea, está perfecta. Vamos a escacharla un poquito. Para quitarle el aire. Y ahora la vamos a dividir. Que he hecho yo con el cuchillo aquí. Vale. La podemos pesar o no. Eso ya, como queráis. Y la vamos a dividir en ocho partes. Para que nos salgan ocho bollitos. Una vez que ya los hemos dividido, lo que vamos a hacer va a ser bolearlos. Vamos a hacer bolitas. Así que simplemente metemos hacia adentro y hacemos unas bolitas. Así, con todos. Como veis, tengo aquí papel de horno. O sea, una bandejita de horno con papel sulfurizado. Porque las vamos a ir dejando ahí. Y una vez que las hemos boleado, las vamos a aplastar. Ahí. ¿Vale? Lo máximo posible. Y después las vamos a dejar que nos vuelvan a fermentar. Las taparemos con un paño. Voy a quitarme el anillo para no marcar. Y luego, evidentemente, aquí nos han salido ocho. Porque vamos a hacer grandecitos los panes. Pero si los queréis más chiquitines, pues lo que tenéis que hacer es, oye, hacer más pequeñines y os saldrán de un tamaño inferior. Igual que si lo queréis hacer, súper gigante. ¿Vale? Sería la misma técnica. Como os digo, las tapamos con un pañito. Y las dejamos de nuevo en reposo. Nos ha pasado más o menos una horita. Y como veis, ya se nos han hinchado. Así que ahora lo que vamos a hacer es batir un huevo bien batidito. Y con mucho cuidado los vamos a pinchar. Oye, a pinchar, a pintar. Con mucho cuidado para que no se nos pinchen. Así que despacito, despacito, los pintaremos con huevo. Esto ya es opcional. Pero a mí me gusta con semillas de sésamo. Las voy a utilizar blancas. Podéis utilizar las blancas, negras, ambas. Y yo además le he hecho, porque me gusta bastante, semillas de amapola. Eso ya al gusto. El horno lo vamos a tener precalentado a 220 grados centígrados. Y los vamos a tener hasta que nos doren. Luego os diré exactamente el tiempo que me ha ocupado a mí en mi horno. Ya sabéis que va a ser una temperatura... Perdón, un tiempo orientativo, porque no todos los hornos nos calientan igual. Hasta que le cojáis vosotros el tiempo al vuestro, pues os orientáis con el mío, por ejemplo. O con el que vosotros queráis. En 15 minutos los tendremos así de hermosos. Pueden costaros incluso 20 minutos, ¿vale? Ya os digo que va a depender un poquito del horno. Y los vamos a llevar sobre una rejilla para que se nos enfríen, para que no nos cojan humedad. Así que ahora nos toca esperar un ratito. Mirad qué maravilla. No me digáis que me han quedado espectaculares. Y mirad qué tiernitos. O sea, están súper tiernitos. Vamos a abrir uno para que lo veáis por dentro. Y vais a ver, vais a flipar, porque esto está divino. Para meriendas, para hamburguesas, evidentemente, porque es para lo que lo hacemos, pero que no es cualquier cosa. Mirad qué miga, qué gozada. Buenísimo. Nos la vamos a preparar ahora mismo. Y si no los gastáis, de un día para otro se os van a poner duritos, ya que no llevan conservantes ni llevan nada. Pero yo los tapo bien con papel film y así mismo van al congelador. Y así tenemos preparados para cuando queramos. Ya habéis visto, súper fáciles de hacer. No son los típicos panecillos de las hamburgueserías. No voy a decir nombres, ¿vale? Pero están muy ricos. Son como los bollitos que ponemos para las meriendas de los críos. Van bien con el chorizo, con la hamburguesa, con la nocilla. Van bien con todo, porque están buenísimos. Espero que os haya gustado la receta. Y por supuesto, también veros en el próximo vídeo. Un besito. Nos vemos. Chao.